Estuvo escondiendo básicamente los alimentos, los tuvo que obligar la justicia a hacer una investigación, después los obligó a repartir, usaron al ejército, que es lamentable, el ejército tiene que hacer otra cosa, no ponerse a hacer de logística. Usaron a la Fundación Conin, nosotros fuimos a las cuatro sedes que tienen en la provincia de Mendoza, fuimos a San Rafael, a San Martín, Capital y La Cera, en la única que estaba abierta era la de La Cera, las otras estaban cerradas o no atendían ese día, nos pusimos a disposición, estuvimos en diálogo con ellos y ahí pidieron una serie de requisitos, lo cual, y con los plazos, que es imposible presentarlo, o sea, ellos tienen una metodología en la que va a ser imposible esa entrega para la gran mayoría de los merenderos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piden, entre otras cosas, que vaya cada merendero a retirar, entonces, ¿cómo haces para repartir, por ejemplo, o hacer una logística para 600 merenderos de toda la provincia que vayan hasta La Cera, como hace el de San Martín, el de Rivadavia, el de San Rafael, el del Valle de Uco? O sea, que va a ser difícil que tengan acceso a eso. Para mí es prácticamente imposible, o sea, con suerte una minoría de merenderos y comedores va a poder acceder a esa leche, digamos. Ahí hay una logística que tranquilamente la podríamos haber consensuado, articulado, para ser más práctico para todos, porque además ellos tienen, según primero dijeron que eran 140.000 kilos de leche, después 90, después 60, no está claro eso, después que articulan. Entonces, esa logística de tantos miles de kilos que se vence ahora a la brevedad, en teoría se vence aquí a menos de un mes, nosotros nos ofrecimos a poder colaborar y, bueno, ellos quieren hacerlo con ese método.